Con el negocio del tejo llevo aproximadamente 5 meses. Aquí llevo 25 años. Lo que más les canta es la atención, realmente es lo que les da la buena atención. Sí, la atención es la calidad de gente. El parqueadero. La nueva generación no la he pedido con ese... De practicar ese deporte. El parqueadero es de la Habana, de Bogotá, muchas de las universidades han venido. Ya uno se habitúa a esta greda, que llamamos a toda esta. Y no, no, me fascina mejor en mi ser. ¿Por qué más cosas? ¿Por qué más cosas? Ah, no. Yo tengo que paraplastar. Yo tengo que tener la cancha con la operación. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!